Desplazate, desplazate con lo que no guardas Eso Y encontralos, encontralos Gracias que no te cuento, bien Las manos ponen en la cara Porque quedo quieto, vale Y te fuiste, pegaste y te fuiste Eso es Y te fuiste bien Puedes superar y recupera Muy bien Superar Eso te costaba, no para ti Listo Te fuiste, no para ti No para ti Listo 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 ¡Suscríbete al canal!